... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La oración es más. Madre María Buenísima, Madre María Buenísima, en nombre del Padre, en nombre del Hijo, Cristo Santo, Amén. La oración es más. La oración es más. Madre María Buenísima, Señor Jesús. En cualquier momento, en cada momento, en cada momento, en cada rata, es muy bien esta casa de oración para salvar la vida de la Señora Jesús. Nacen a contar en cualquier lugar o otra, sin tocarse muy bien este acto, como Doge, Magistre, Estado, Mundo, Señor Jesús. Ojalá, Padre, en materia de la hermana, Padre, a la hermosa de Dios, Padre de Santa. Que haya venido la decisión, que haya venido a poder, atrajable a la familia, los padres, las personas, todo el pueblo, ojalá, Señor Jesús. Más bien con perder un regalo, que tenga un deseo, cada momento, cada vida, cada familia y el Señor, y el Señor, en el que ha venido una persona, que es muy bien con el amor de los padres, soy el viejo, que azúcar, son hijos, que eran la vida, que eran los mejores, para que no se pierda la vida. que muy bien nos damos la palabra nos dé el sentimiento, nos dé el pensamiento y gracias a vosotros, Padre. Para esto bendición que vean este momento. Gracias, Señor. Estos oficios, cumple, cumple, un regalo de la bendición y todo el cuerpo también, Señor Jesús. Padre, ¿verdad? Por Dios, muchas menos. Más hoy enfermillada, en su vida, cada momento, también, todos los miembros, no se sentí de quererte, que muy bien tanque nuestro corazón jalea. Ayer nos vamos a escuchar cada momento, Señor, para que más prensa, odie el problema en la vida que bajó cada momento, Señor. También esto que no chale, cuando vos presentas, cuando a mí me enojaba, Señor Jesús, desde esta palabra de tocar en la vida, Padre, de adorna, Señor Jesús, también, por su ministerio, en que cuando se sentí, la esperanza, en la vida, que la pena actúa cada momento, que muy bien se apunta en su ministerio en cada persona. Ojalá, más importante, que la quiera y cada momento, Señor, cada rato, ojalá, Señor, que le ponga las cosas más. Gracias, Señor Jesús, vamos a agradecer, Chaví Pábalas, con Dios, Chavé, en su momento. Gloria al Padre, al Padre, al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, en el Hijo, y en el Santo Amén. Sí, sí, o no, sí. Sí, 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 o no, sí, o no, Dios. Él es el que vive, hermanos, y a su nombre. Bien, hermanos, cuando un poco alegre, verdad, feliz, gozosos, verdad, con el Señor, por esta acción de gracia que la hermana pudiera ofrecer ante el Señor. Entonces, también, al mismo tiempo, bienvenido, al hermano y a las hermanas que han pedido, en el poquerón creado. Así es, hermanos, Cristo. Amén. Entonces, hermanos, mi tiempo, Shippon concedente es leer un saludo ya. Entonces, allá, el saludo, entonces, en el saludo siendo 47, en su versículo 7, y a mi, a mi, ¡Gracias! 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 Música 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 Que no te pasa pasando por aquí 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¿Están contentos, pueblo de Dios? ¡Sí! ¡Estamos contentos! ¿Por qué estamos contentos? Porque estamos en una acción de gracias a Dios. ¡Amén! ¡Sí! Bueno, si estamos en acción de gracias, venimos de alabar y bendecir el nombre del Señor. ¡Amén, hermanos! Bueno, antes que vamos a entrar en oración, pues vamos a cantar esta alabanza. ¿Están contentos, pueblo de Dios? ¡Sí! Yo vengo de la parroquia de la formación de Apóstol, de Tecpan. Soy de Tecpan, ¿verdad? Soy de Tecpan. Pues gracias a Dios que aquí estamos alabando y glorificando a un Dios que vive y permanece para siempre. ¡Gracias a Dios, hermanos! ¡Vamos! Vamos a cantar esta alabanza, nos dice la vida del cristiano, es muy así, está contento, hermanos. Yo sé que hay calor, hermanos, hay calor, pero siempre sentimos también el calor del Espíritu Santo, que es el poder de Dios. ¿Están bien, hermanos? ¡Vayan amigos a Dios, hermanos! Y siempre vamos a orarnos también y pedir fuerza al Espíritu Santo. ¡Cantemos, hermanos! ¡Vamos! Cantemos pues, hermanos, esta alabanza. Bendiga en los manos del ministerio de la alabanza. Amén. Amén. C. profitante en los ojos y van, en los manos y reducciones. que muro del ministerio de Defender. ¡Vamos! Amén. ¡Ale, Jesús! 基本aste en los ojos de perceive a esta alabanza. ¡Suscríbete al canal! 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 Un bebé, un bebé, un bebé, un bebé. Un bebé, un bebé. ¡Gracias! 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 Confío. Espírselo a tu cuerpo, enseñóle, ajá, llame, llame, llame. Confío. Espíritselo para la madre. Si hay enfermedades, ¿sí? Tú puedes salvarse, no sólo de mí. Si hay debilidades físicamente, si hay guantes de su cuerpo, llévalo Señor con la debilidad de Dios. Si hay debilidades físicamente, si hay debilidades físicamente, si hay debilidades físicamente, si hay debilidades físicamente, si hay debilidades físicas, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva el evangelio! ¡Viva el evangelio! ¿Está contento el pueblo? ¡Aven! ¡Vamos con esta alabanza! ¡Gloria a Dios! 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 Amén hermanos. Tiempo a la hermana Paula. Amén. Amado Dios, sube lo mejor, Señor, que abra la chavidad que amane a tu Señor, que abra el Señor a Jesús, que es una tentación, que es la fuerza, que es el valor, que es el amor, que es el amor, que es el amor, que tú eres un oción ad umbrella, que es tu amor. Que eres la gran ale uク тоже. Que es la fiesta y laüedra con el amor, que es la posada de Dios, noches se y Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Acción de gracias de Aureliano Chococo Chococo García y Freddy Elías Velázquez Chococo dan gracias a Dios al Todopoderoso por haberles permitido de haber llegado en Estados Unidos hace un año, ahí si ya entendemos más o menos entonces hace un año, apenas hace un año de que llegaron allá en los Estados Unidos pero ellos yo creo que hay una cosa que no les está olvidando porque todos los que hemos viajado allá o todos los que hemos intentado a veces no hemos tenido una oportunidad pero estos hermanos yo creo que han hecho una promesa con Dios Señor, siempre, casi todas las personas los que viajan para allá siempre cuando empiezan a planear o a ver, a ver cómo entonces siempre hacen una promesa Señor si tú me llevas, si tú me guías si tú me acompañas de llegar hasta allá en los Estados Unidos cuando yo estoy allá, el primer año de trabajo voy a agradecerte Señor a ver, ustedes díganme una cosa los hermanos que están allá, están haciendo bien agradecer a Dios o a ver, ¿qué dicen ustedes? amén sí, porque Dios Él dice en su palabra todo lo que hago por ti nunca nunca se te olvide de que sin mí no puedes hacer nada por eso nosotros los que estamos aquí en esta tarde tenemos que estar contentos estamos viendo de que yo creo que nos están viendo allá por TVV tal vez hay otro medio de comunicación los saludamos en el nombre de Dios ojalá que Dios los proteja ojalá que Dios los guíe yo creo que estos hermanos siempre tienen en la mente de que Dios ha hecho algo grande por ellos ha hecho gran cosa por ellos los ha ayudado bastante porque una persona cuando va para allá siempre no va para conocer no va para que a ver cómo están los Estados Unidos a ver en qué estado voy a ir a pasear no lo que uno siempre va con la mente de que Señor voy para allá porque tengo tantas necesidades o la gente que va para allá mis hermanos van así nada más a ver, a conocer es porque quieren hacer algo en la vida a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿cuántos de ustedes tienen familiares allá en los Estados Unidos? a ver, ¿se me levanta la mano? no todos, pero por estos hermanos que están allá en los Estados Unidos están luchando nuestro pueblo de Guatemala la comunidad la comunidad de San Isidro ha salido mucho adelante porque yo sé que si no si no fuera por nuestros hermanos si no fuera por ellos si no hubieran luchado ellos de llegar hasta allá en los Estados Unidos yo creo que acá en Guatemala no habrá mucho no habrá mucho trabajo porque yo me acuerdo cuando antes cuando todavía Dios no nos ha abrido el camino en estos tiempos no estábamos aquí en nuestra comunidad en estos tiempos saber dónde estábamos estábamos en la costa puede que en el corte de caña puede que en el corte de café puede que en otras picas pero ahora que nuestros hermanos han luchado ¿para qué? para que la familia para que todos tengan una oportunidad por eso en esta tarde vamos a compartir un poco la palabra vamos a Dios ¿qué es lo que? ¿qué es lo que quiere? ¿qué es lo que? Dios que nosotros salgamos para que salgamos adelante para que cuando algún día regresamos cuando un día cuando ya los hermanos estamos oyendo de que van apenas el primer año ¿cómo van a estar cuando ya van los años allá? ¿cómo van a estar cuando ya van tres años? ¿y cómo van a estar cuando ya ya vamos cinco años? yo creo que van van a estar bien bendecidos porque nunca se han apartado de Dios porque lo que están haciendo ahorita muy contentos con ellos ¿por qué no brindaríamos unos fuertes aplausos a ellos para que ellos se sientan contentos para que ellos se sientan felices para esta hermosa santa? vamos a entrar de lleno a la palabra dijo la hermana que voy a tener unos treinta y cinco cuarenta minutos ya voy por cinco minutos ya en el Génesis veintiocho veinte así nos dice si Dios si Dios me acompaña y me cuide en este viaje que estoy haciendo si me da que comer y con que vestir y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre entonces el Señor será mi Dios esta piedra que he puesto como pilar será casa de Dios y siempre te daré Dios la décima parte de todo lo que merece palabra de Dios entonces esta historia de nuestros hermanos o sea que esta este viaje que están haciendo los hermanos no es el momento esto desde hace mucho tiempo mucha gente viajaba pero no viajaban solos lo que siempre se conectaban en las manos de Dios en primer lugar es Dios así como hizo este este siervo de nuestro Señor que es Jacob yo sé que estos hermanos no pensaron pensaron hoy y mañana se van no creo ellos planearon por unos meses dos meses tres meses hasta puede ser más entonces lo que ellos hicieron es que se encomendaron en las manos de Dios pidieron a Dios para que para que ellos lleguen años allá en los Estados Unidos solo escuchemos estas palabras lo que dijo Jacob por favor si me acompañas y me cuides en este viaje que estoy haciendo si me da que comer y con que decir y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre entonces serás mi Dios estos hermanos yo creo que yo creo que no es porque ya les sobra el dinero no es porque ya ya le o sea que no lo están haciendo para para cualquier persona para que ve que ya están allá en Estados Unidos para que vean que ya ya tienen dinero no ellos están agradeciendo a Dios todo lo que hizo por ellos ellos están agradeciendo a Dios todo el favor que hizo cuando ellos cuando ellos salieron de sus casas cuando dejaron su familia estamos oyendo que la mamá está allá en Estados Unidos con su hijo yo creo que cuando cuando planearon esto dijeron mi hijo nos vamos o mamá nos vamos pero quien sabe si vamos a llegar juntos quien sabe si si yo me quedaría en el camino o tú nadie sabe pero encomendemos en las manos de Dios pero estamos oyendo de que ahorita están allá juntos Dios los cuidó porque ellos tuvieron mucha confianza en él o no lo creen ustedes hermanos y dice aquí porque para viajar mis hermanos es difícilmente no es tan fácil mucha gente cree que cuando uno cuando uno va va por una semana dos semanas y ya está allá no es así lo que lleva un tiempo pero como dijo este siervo del Señor Señor protégeme por favor que no me falta que no me va a faltar comida que no me falta agua que no me falta ropa que no me falta algo yo sé que voy a sufrir pero cuando ya estoy allá en los Estados Unidos Señor voy a agradecerte ¿quién es el que vive? Jesús y a su nombre y más abajo dice esta piedra que he puesto como pilar será casa casa de Dios y siempre te daré oh Dios la décima parte de todo lo que te humedece estos hermanos han visto gran obra de nuestro Señor por eso en este momento lo están diciendo Jesús ya estamos aquí en Estados Unidos tenemos nuestro trabajo ya vamos acabando de pagar la de esta gracias Señor porque están bien nuestros familiares allá en Estados Unidos gracias Señor porque están bien nuestros familiares que se quedaron en Guatemala gracias Señor porque están bien nuestros familiares que están en la casa eso es lo que están agradeciendo ellos a nuestro Señor mis hermanos y también nunca lo han dejado la casa de Dios atrás estamos viendo que ahorita estamos en esta casa ¿por qué? ellos ellos dijeron que mejor vamos a celebrar una acción de gracia pero que no sea nuestra casa sino que sea la casa de Dios pero mucha gente ¿qué hace mucha gente cuando ya ya vende que ya puede hacer una gran fiesta? mucha gente o sea que está basando en nuestras vidas claro si dan acción de gracias pero ya se olvidan de la casa de Dios claro van a dar acción de gracias pero ellos quieren que sea en sus propias casas que en la casa de oración ahí estamos todos los días que en la casa de oración ahí estamos todo el tiempo nosotros queremos que sea nuestra casa pero ellos dijeron vamos a celebrar la acción de gracias en la casa de Dios yo creo que hablaron con los coordinadores o la junta directiva o con sus familiares vayan preparando la iglesia vayan alegrando la iglesia limpien bien la iglesia hagan lo que se vea mejor la iglesia así dijo Jacob en aquellos tiempos nunca nunca me olvidaré de tu casa y soy parte de todo lo que eres ¿saben qué hermanos? muchas veces pasan con nuestros familiares cuando ya están allá en Estados Unidos ya no piensan de agradecer a Dios lo que piensan ellos primero es que ya estoy aquí necesito andar en un carro pequeño necesito tener dinero rápido para construir mi casa necesito tener algo pero de Dios se olvida pero estos hermanos por eso en estos momentos Dios 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 yo sé que los está viendo los está protegiendo los está cuidando los que están allá los que están aquí entonces mis hermanos no estamos solo solo no estamos hablando solo de los que están allá en los Estados Unidos estoy viendo que cuando levantamos sus manos casi todos tenemos a nuestros familiares allá en Estados Unidos entonces lo que Dios quiere decirnos en este momento es que cuando Él ha hecho algo por nosotros por favor que nunca nos olvidemos de Él porque cuando estos hermanos cuando empezaron a planear el viaje yo creo que no sé cuántas cuántas veces cuántos días cuántas noches estuvieron aquí en esta casa de oración en vigilia en ayuno en oración pues no sé yo creo que bastantes veces y Dios recibió todo lo que ellos dieron por eso en estos momentos ya están allá en los Estados Unidos entonces Dios Él quiere que nunca nos abandonemos que nunca nos olvidemos de lo que Él ha hecho por nosotros porque si no fuera por la ayuda de Él si no fuera por todo lo que Él hizo con nosotros porque yo sé que tal vez ustedes han visto a muchas personas van la primera vez solo dan la vuelta y regresan van la segunda vez también solo van ir a dar la vuelta y regresan van la tercera vez van la cuarta vez van la quinta vez y nunca mis hermanos por eso estos hermanos nos animamos en el nombre de nuestro Señor que sigan que sigan pidiendo que sigan que sigan muy cerca de nuestro Señor porque allá en los Estados Unidos no es tan fácil andar allá en los Estados Unidos no es tan fácil mis hermanos estar trabajando allá en los Estados Unidos no es tan fácil también conseguir un buen trabajo no es fácil pero si nos encomendamos en las manos de Dios Él no conoce lo imposible ¿cuántos están contentos? por eso en este momento nosotros estamos aquí nosotros nos invitaron hasta hasta el Boquerón y estamos aquí en San Isidro por eso Dios por eso nuestro Señor Él está contento con estos hermanos en esta hermosa tarde pero nos animamos que nunca se dejen de Dios aunque lleguen cansados aunque lleguen tarde aunque se levanten temprano pero primero hay que doblar rodillas porque Él dice en su palabra si encomendamos nuestra salida encomendamos nuestra entrada Él siempre ahí está con nosotros ¿Quién es el que vive mis hermanos? y a su nombre fuertes aplausos al Señor entonces vamos vamos pasándonos en Deuteronomio Deuteronomio 7 12 ahí también nos dice si nosotros si nosotros oímos lo que Dios nos dice si no nos apartamos de sus mandamientos si nos doblamos rodillas todo el tiempo entonces Dios Él tiene más bendiciones preparadas para nosotros mis hermanos Deuteronomio 7 12 así dice si después de haber escuchado ustedes estos decretos los cumplen y los ponen en práctica entonces el Señor su Dios cumplirá fielmente su alianza y la promesa que hizo a los antepasados ustedes los bendecirá los hará crecer en número bendecirá a sus hijos sus cosechas su trigo su vino su aceite las crías de sus vacas y ovejas en el país que a sus antepasados juró que les darían ustedes serán bendecidos más que todos los pueblos no habrá entre ustedes mujer que no pueda concibir hijos ni hombre que no pueda engendrar ni tampoco entre sus ganados habrá macho ni hembra este el Señor alejará de ustedes toda enfermedad y todas las terribles plagas que como que como bien saben envió dos de sus enemigos palabra del Señor entonces en estos momentos mis hermanos Dios quiere que pongamos atención en el génesis dijo de que nunca nos olvidemos de las promesas que hemos hecho ante él cuando estábamos necesitados cuando no hallábamos que hacer pero en estos momentos que este hermano lo está cumpliendo en estos momentos que este hermano se acordó de la promesa que había hecho tal vez ha dicho señor el primer año que voy a cumplir allá voy a celebrar a lograr y eso es lo que está haciendo en este momento entonces Dios nos está diciendo o nos está diciendo en este momento después de haber escuchado a ustedes estos decretos los cumplen y los ponen en práctica entonces el Señor su y dos cumplirá fielmente su alianza hermanos ustedes ustedes creen que Dios cumple todo lo que ha prometido están despiertos ustedes creen que Dios nos abandonará ustedes creen que Dios nos va a dejar solo solo nos vio en el camino y cuando ya estamos allá nos abandonará no mis hermanos Dios ha hecho una promesa a todos mis hijos que oyen mi palabra y cumplen todo lo que yo he dicho los amaré los bendeciré los haré crecer en un yo sé que el hermano y la hermana que están allá en Estados Unidos tal vez se sienten solos tal vez sienten ellos que están muy lejos de su familia tal vez sienten ellos que están muy lejos de su comunidad tal vez sienten ellos o sé que les hace falta la familia pero Dios dice no están solos solo se trata de hablar con él solo se trata de pedir al Señor solo se trata de decirle Señor gracias tanto has hecho por nosotros y yo sé que muy pronto los bendecirá más yo sé que muy pronto saldrán de la deuda grande que tuvieron yo sé que muy pronto ya van a hacer planes de construir su casita pero eso como tú en primer lugar es nuestro Señor en primer lugar es Dios en primer lugar es la iglesia en primer lugar es hacer el bien en primer lugar no desviarse en primer lugar hay que oír lo que Dios nos está hablando nos está hablando y él cumplirá fielmente la alianza que ha prometido porque porque el Señor dice en San Juan 15 16 dice si ustedes prometen estar siempre bajo mis órdenes pidan pidan lo que quieran y les les dará dice su palabra entonces si nosotros si nosotros cumplimos porque los hermanos cuando salieron de sus casas yo creo que dijeron Señor nunca nunca nos apartamos cuando hay la pieza en esa comunidad tenemos que aportar tenemos que colaborar cuando hay otras necesidades de la iglesia allí vamos a estar nosotros allí vamos a estar nosotros con nuestro granito diaria y Dios dice si la si la veinte de la persona todo el tiempo puesto en Dios Dios todo el tiempo lo escuchará porque muchas personas dicen no es que nosotros siempre llegamos tarde a veces llegamos cansados ya que ganas de ponernos de rodillas ya tengamos muchos sueños cuando llegamos de la noche si es cierto pero como dice nuestro Señor cuando estás trabajando habla con Dios cuando andas caminando habla con Dios cuando vas en el carro habla con Dios y así Dios siempre te escuchará así Dios siempre ve todo todo lo que todo lo que necesitas todo lo que quieres todo lo que anhelas y en tu utilidad todo lo que ha prometido ¿quiénes aquí libres hermanos? sí está contento aplausos al Señor estoy un poquito afectado de la garganta pero eso no importa yo nunca había venido acá en San Isidro esta primera vez que llegué aquí no conocía traíamos nuestro carrito pero allá en la subida por la de San Luis casi ya la subía tuvimos que caminar y el gran calor que hace pero yo dije Señor no estás aquí tú no no quieres aquí que para algo me llamaste tengo que ir a repartir para algo y eso lo estamos haciendo mis hermanos pero pongámonos contentos alegres para que nuestro Señor para que el Espíritu Santo también goce de nosotros con Jesús y María con Jesús y María eso es lo que nos está diciendo nuestro Señor desea para que nosotros salgamos bendecidos ¿cuánta gente hermanos siempre prometen algo pero cuando ya están allá en los Estados Unidos se olvidan de lo que prometen por eso Dios dice si sientes capaz de prometer algo tienes que cumplir si no te sientas capaz es mejor no prometer nada pero estos hermanos están cumpliendo lo que han prometido y Dios los está recibiendo mis hermanos ¿quién es el que vive? Cristo y a su nombre entonces Dios quiere que nosotros obedezcamos donde quiera que estamos por eso animamos a estos hermanos yo sé que tiempo tiempo tal vez muchas personas dicen no tenemos tiempo pero tiempo hay suficiente donde quiera que estén mis hermanos busquen a nuestro Señor busquen la iglesia vayan tan siquiera una tarde cuando tengan el día libre vayan busquen una iglesia vayan a orar vayan a encomendarse a Dios vayan a pedir a Dios para que muchas bendiciones tendrán sobre nuestras vidas pero ¿quién pasa si nosotros nos olvidamos de Dios? ¿quién pasa si nosotros nos apartamos de nuestro Padre celestial? también en el Deuteronomio 8 11 dice tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios no dejen de cumplir sus mandamientos decretos y leyes que desear de nada cuando hayan comido y estén satisfechos y vivan en las buenas casas que hayan construido y vean que sus vacas y ovejas han aumentado lo mismo que su oro y su plata y todas sus propiedades no se llenen de orgullo ni se olviden del Señor su Dios que los sacó de Egipto donde eran esclavos que los hizo marchar por el grande y terrible desierto lleno de serpientes venenosas y escorpiones donde no había agua pero él sacó agua de una dura roca y les dio de beber y en el desierto los alimentó con maná comida que los antepasados de ustedes no habían conocido para humillarlos y ponernos a prueba y para ver de ustedes al fin de cuentas no se les ocurra pensar toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo deben acordarse del Señor su Dios ya que ha sido Él quien les ha dado las fuerzas para adquirir cumpliendo así con ustedes la alianza que antes había hecho con los antepasados de ustedes pero que se olvidan ustedes del Señor su Dios y se van tras otros dioses y les rinden culto yo les aseguro desde ahora que ustedes serán destruidos por completo de la misma manera que el Señor destruirá a las naciones que ustedes encuentran su paz así también ustedes serán destruidos por haber desobedecido al Señor su Dios aplausos a la palabra de Dios hermanos ya hemos escuchado de que Dios cuando cumplimos lo que hemos prometido cuando oímos la voz de Él todo tiempo entonces vendrán bendiciones sobre nuestras vidas pero ¿qué pasa si nosotros nos olvidamos de Dios y ya nos acordamos de que somos de la renovación o somos de la acción católica o somos cristianos porque mucha gente bastante escasos ha pasado de que cuando todavía están aquí en Guatemala si tuvieran a Dios enfrente no sé qué es lo que nos regalarían pero cuando ya están allá en Estados Unidos ni se acuerdan de 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 todo lo lo bueno que Dios ha sido con ellos por eso ahorita dice tengan cuidado no me olviden no hagan que como que nunca me han conocido nunca me conocieron no dejen de cumplir los mandamientos mucha gente hace promesas mis hermanos señor cuando ya estoy en Estados Unidos buscaré una iglesia ahí voy a ir a orarse todos los domingos ahí voy a estar los sábados cuando me tengo mi día libre voy a la iglesia señor pero que pasa cuando ya están allá en los Estados Unidos ya no se acuerdan de que somos de la renovación ya no se acuerdan de que Dios mucho ha hecho por ellos muchos ni se acuerdan de dar acciones de gracias a Dios lo que ellos quieren es es trabajar ganar y guardar pero Dios dice cuando haya comido y estén satisfechos y viven en las buenas casas que hayan construido y ven que todas sus bendiciones van aumentando su dinero sus propiedades pero ustedes sienten que ustedes ha hecho esa fortuna con sus propios esfuerzos porque mucha gente dice ah estoy aquí trabajo 12 horas trabajo noche día por eso he he ganado tanto y muchos dicen ah porque yo estoy aquí porque aprendí el inglés rápido ah porque yo puedo hablar con los gringos por eso haría buen trabajo no es así el señor dice en este momento acuérdense de Dios y todo lo que ya hayan hecho ustedes no pueden hacer nada solo ustedes sin la ayuda de Dios no pueden encontrar nada yo sé que estos hermanos yo sé que estos hermanos que están allá yo creo que siempre se han comentado a Dios yo creo que tienen buen trabajo yo creo que están ganando bien yo creo que están sanos yo creo que están están contentos siempre Dios tienen en mente todos los días pero mucha gente dice aquí cuando ya tienen una buena casa ya no se acuerdan de Dios cuando ves que tus propiedades se van aumentando te olvidas de Dios cuando ves que tus canados todo tus animales domésticos van aumentando te olvidas de Dios entonces Dios quiere decirnos en este momento gracias a mis hijos que nunca se han olvidado de mí tienen en mente todo lo que yo he hecho por ellos han conseguido sus casas pero se acuerdan de que ellos no pueden hacer nada solos cuánta gente cuando ya tienen sus casas ya tienen un buen carro se llenan de orgullo no sólo de Dios que se olvidan no que se olvidan de su familia se olvidan de la iglesia se olvidan de su comunidad se olvidan de su parroquia pero Dios no quiere que nosotros pasamos eso no se llenen de orgullo ni se olviden del Señor su Dios que los sacó de Egipto cuando eran esclavos como lo estaba yo diciendo hace rato si sólo queríamos a pensar cómo era nuestra vida antes cómo estábamos antes aquí en Guatemala hay pocas oportunidades de trabajo aquí en Guatemala claro que hay hay trabajos pero no se gana lo que se gana allá en los Estados Unidos pero mucha gente dice ya no se acuerdan cuando ataban en el desierto en medio del desierto se ponían de rodillas para pedir a Dios que los lleve a su destino pero cuando ya están allá no se acuerdan de grande de lo que Dios ha hecho con ellos ¿quién es el que vive mis hermanos? Dios nunca los abandonó cuando estaban en el desierto Dios estuvo con ellos cuando quedaron en medio del desierto toda la noche todo el día bajo el sol sin agua sin comida todos deshelados todos cansados pero Dios nunca los dejó Dios siempre ahí estuvo siempre ahí estuvo para animarnos porque cuánta gente mis hermanos no logran usar el desierto cuánta gente en medio del desierto se quedan ahí tirados y ya ahí se acabó la historia por eso por eso Dios ha hecho un grande con estos hermanos por eso en este momento están agradeciendo están diciéndole a Dios gracias Señor solo nos acordamos el año cuando cuando estábamos todos tristes sin agua nunca nos abandonaste no se les ocurra pensar toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio proceso deben acotarse del Señor su Dios ya que ha sido ya que ha sido Él quienes han dado las fuerzas para adquirir cumpliendo así con ustedes la alianza que antes había hecho con los antepasados si Dios no los ha dado vida a estos hermanos aunque ellos anhelan trabajar aunque ellos anhelan ganar dinero pero que tal si si está mal de la salud no se cuide por eso en estos momentos Dios quiere decirnos que hay que agradecer a Él cuando amanezca cuando cae la noche cuando viene la medianoche cuando vas al trabajo cuando regresas del trabajo cuando recibes tu dinero de cada semana Señor este es el esfuerzo pero sin tu ayuda yo no podría hacer nada gracias Señor por un buen trabajo porque dice en su palabra de que si te hace falta sabiduría si te hace falta entendimiento si te hace falta paciencia que dímelo a mí porque cuanta gente cuando no hablamos con Dios cualquier problemita en su trabajo ya dejan su trabajo cualquier problema con el patrón ya con eso se alejan del trabajo y así pasa el tiempo y así el año va acabando pero estos hermanos los animamos si tienen su trabajo si tienen su trabajo es mejor pedir mucha paciencia a Dios a veces hermano cuando no pedimos a Dios cuando no pedimos paciencia cualquier problema con el patrón ya uno ya piensa dejar no importando aunque tengas un buen trabajo aunque te está pagando un poco más pero cuando llegan problemitos ya no ya voy a conseguir otro por otro lado pero Dios dice es mejor pedir mucha paciencia y también los animamos porque mucha gente piensa cuando salen de aquí de Guatemala nos vamos por dos años nos vamos por tres años nos vamos por cuatro años pero a veces mucha gente va por quince dieciséis años hasta veinte años pero lo malo que a veces no ha hecho nada por eso los animamos es mejor estar en un solo trabajo pedir paciencia a Dios y los familiares que están aquí en Guatemala también hay que pedir por el trabajo de los hermanos hay que decirle a Dios que el patrón tenga suficiente paciencia con ellos ¿quién es el que vive mis hermanos? y a su nombre entonces Dios tiene trañas para estos hermanos deben acordarse del Señor su Dios ya que ha sido el quien les ha dado las fuerzas para adquirir y eso es lo que están haciendo nuestros hermanos Dios nos ha dado Dios nos ha dado Dios nos ha ayudado entonces tenemos que estar agradecidos con él pero si se olvidan ustedes del Señor su Dios y se van tras otros dioses y les rinden en culto yo les aseguro desde ahora serán destruidos por comprensión cuántas personas cuántas personas cuántas mujeres cuántos hombres cuántos jóvenes cuántas señoritas ya no se acordaban de Dios ya se desvían en los caminos malos cuando ya están allá en Estados Unidos pero Dios nos está diciendo en este momento si nosotros nos olvidamos de él y nos vamos tras otros dioses y les rendimos juntos a otros dioses yo les aseguro desde ahora que ustedes serán destruidos por cumplir cuánta gente en estos momentos mis hermanos ya no se acordaban de Dios pero ¿qué pasaría? ahí con nosotros en el boquerón este año murieron como cuatro personas ¿por qué? por medio del vicio del alcohol por medio de que ya no se acordaban de Dios por medio de que ya no se acordaban de una promesa que han hecho con Dios lo que se mantenían en los vicios del alcohol de las drogas se mantenían en las cantinas pero ¿qué pasa cuando salen en las calles así intoxicados? fácil sufren cualquier clase de accidente mis hermanos fácil te caes en cualquier enfermedad fácil de que sufres un accidente te imputan un pie o una mano fácil fácil de que te te cayeras en una enfermedad incurable por eso mis hermanos gracias a estos hermanos que no le están fallando a Dios están cumpliendo lo que han prometido están dando a Dios pero que Dios nos ha dado porque hay veces pensamos eso es lo que he ganado tengo que regalar algo a Dios pero nosotros no le hemos ganado nada sin Dios mis hermanos todo lo que nosotros tenemos es de Dios solo que nosotros sabemos que es de Dios entonces devolvemos algo para su iglesia para que la gente vienen a gozar para que la gente vienen a sentir la presencia de Dios yo sé que ahorita los que estamos aquí yo creo que hay otras comunidades entre nosotros ¿se creen? como mencionó la hermana estamos de San Antonio que no fui yo ya él es de aquí de este lado del parque entonces ¿cómo es Dios? por eso hay que estar agradecidos con él todo el tiempo hay que pedirle a él que los proteja nuestros hermanos que los guíe todos los días que los proteja en su trabajo que él es el guía en su salida y su entrada pero también también nos está hablando a los familiares que están aquí en Guatemala se apoyan porque ¿cómo cómo va a sentir si si estos jóvenes estando aquí en Guatemala pero ellos andan triangulando de comunidad en comunidad así como vemos estos dos hermanitos siguen adelante es una bendición de estar en un ministro yo sé que no es tan fácil yo sé que para ejecutar un instrumento se requiere de tanta paciencia ánimo ánimo jovencitos lo veo muy jóvenes ánimo porque hay que hay mucho por recorrer todavía hay bastante por recorrer todavía este ministerio no se trata de un mes de un año de dos años esto no tiene límite hasta que Dios dice pues hasta aquí nada más por eso los animamos por eso Dios los está hablando jóvenes respeten a su mamá respeten lo que ella quiere para ustedes si están estudiando o están estudiando ah ya ves es una bendición de Dios por eso hay que estar agradecidos con Dios dice su palabra no son los recibes lo que hay que pedir a él hay que pedir a él bendiciones para su mamá para su hermano y por todos los que están allá en Estados Unidos ¿quién es el que viva mis hermanos? y a su nombre ¿qué tal si vamos a cantar una alabanza para que nuestros hermanos no se y el tiempo también ya se nos hasta aquí nomás llegó nuestro tiempo ¿quieren cantar? vamos a cantar una alabanza estoy agradecido con mi Cristo por todo ¡Gracias! 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 Que pide a Su nombre amén hermanos eh de verdad lo que agradecido con Entonces en esa hora ya conocíamos el hermano Pedro y elante no hubo una oración por la familia estoy con Estados Unidos familia y por Cerec Entonces hermanitos Chilo y Ben, pues Alicia también, toda la familia del hermano Aureliano Gloria a Dios hermanos y hermanas Amén Fuerte palma para Dios pues hermanos y el Rey de Rey y el Señor de los señores bueno desde allá vamos a orar sobre la familia de su hermana Aureliano pues ¿qué pasa con sus hermanitos? no sé si puede pasar, yo sé que sí vamos a orar sobre ellos y la familia, no sé si tiene más familia o no, ahí está la hermanita también, ¿qué pasa? está acá también, vamos a orar apuntamente sobre la familia de su hermana Aureliano son tres los que están aquí y uno está en los estados y la hermana Aureliano también pues vamos a orar sobre ellos hermanos yo pienso que mejor pónganse en el pie ustedes hermanos puede levantar las manos también porque vamos a orar y entregarle la mano del Señor como este jovencito ojalá que va a seguir siempre las cosas del Señor ¿verdad? vamos a orar sobre ellos Ave María Purísima Ave María Purísima en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga nosotros a tu reino haga Señor tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdóname sus ofensas como también nosotros perdonamos a lo que nos ofende y no nos deje caer en estación líbranos del mal Dios te salve María viene de este gracia el Señor está contigo bendito a las mujeres y bendito es el fruto viento en Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora en la hora de nuestra humanidad Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo como en el siglo ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén oré gracias Señor bendito Padre te damos gracias Señor en este maravilloso de la tarde gracias Señor que nuestra hermana Adriana Señor programó esta herción de gracias delante de tu presencia Señor te damos gracias mi Dios amado bendíselo pues Señor a nuestra hermana Adriana Señor que se encuentra allá en los Estados Unidos bendíselo Señor por un año de su trabajo allá en los Estados Unidos yo sé mi Dios no es tan fácil Padre pero ahí el Señor ha luchado ha esfuerzo Señor porque en este maravilloso Señor Dios es su trabajo Padre bendíselo en su apartamento bendíselo y en el camino Señor ojalá que no haya estorba no haya problema en la vida bendíselo Señor los dos paroncitos que se encuentran Señor aquí Señor en nuestro país Guatemala bendíselo Señor en los dos paroncitos Señor en una manera en una manera tan grande tan especial pero necesitamos más sabiduría necesitamos más entendimiento y capacidad no sólo físicamente sino que espiritualmente Señor sobre estos paroncitos bendíselo Señor bendíselo Padre y darle fuerza también para poder luchar tanto en la vida espiritual y físicamente Señor y alejo mucho Señor por estos dos paroncitos Padre han luchado y han esforzado por esta hermanita también bendíselo Señor en esta hermanita Padre yo sé que no es tan fácil Señor de quedar las horas Señor yo sé que para el momento Señor se queda en una tristeza Dios mío pero gracias ponga tu mano Señor sobre estas tres familias Señor de esta hermana abrilana yo sé Señor no es tan fácil Dios mío yo sé que hay momentos difícil también Padre pero para ti mi Dios todo es posible Señor bendíselo pues mi Dios amado ponga tu mano sobre ellos gracias pues mi Dios bendíselo su casita bendíselo su trabajo bendíselo todo Señor las bendiciones que ha recibido en tu mano gracias pues mi Dios amado yo ponga en tu mano Señor tanto allá los estados tanto allí en este país guardemada Señor bendíselo pues Señor da la fuerza de este hermanito Señor para poder luchar Señor tanto Dios mío en tu voluntad y tanto nuestra lucha material Señor bendíselo pues Jesús y a mi madre santísima abrílame el rosario el tercero por él el tercero por tus hijos por tus hijas madre santísima háblate por nosotros madre santísima llueve tu madre madre santísima llueve tu madre cuando madre santísima hablaste con tu hijo Jesús por los problemas por las necesidades y en tu hijo Jesús y tú ganar en la vida en la boca gracias madre santísima te alabamos y te adoramos te bendecimos madre gracias a ti madre santísima llueve por nosotros madre te alabamos y adoramos a ti madre santísima oh Espíritu Santo siempre Padre manda el poder del Espíritu Santo para poder ser fortalecido en nuestra vida espiritual Padre gracias Padre y te damos gracias pues mi buen Jesús y alabamos y te adoramos por tu bendito nombre Señor gracias pues Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo gracias Señor Amén Amén infinitamente y alabamos en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Amén fuerte palma para los hermanos los tres familias que se vengan a cantar con nosotros bendiciones que Dios les bendiga y háganos pues hermanitos también en la vida espiritual y como la vida material también sigan adelante y hay que esclasar también las cosas del Señor Amén Dios les bendiga Amén los hermanos de tiempo que trata de ofrenda el misterio que trata de ofrenda que es diverso y atrope ven hermanos a ver cuántos están contentos por la palabra de Dios cuentes palmas para el Señor hermano que canto el que se lo prenda que dice Señor tengo amor que honra a su Señor Amén 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 y a tu nombre Amén Amén hermanos el tiempo sigue tenemos unos minutos para cantar al Señor ojalá que gocemos para cantar al Señor porque esto es lo que quiere el Señor con nosotros estar siempre alegre disfrutando de lo que es las cosas de Dios que va a cantar de su plante que dice Cristo está junto a mi y mi y mi ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Amén, hermanos, en esta hora de estar sacó la baja tiempo, el tiempo y la actividad a las 4 y 40. Entonces, pues allá de no agradecer, chivas hermanas, en primer lugar, que se amó de la cocina, que el mamá y el hermano de la Liliana, ¿verdad? Señor Chivet, Dios nos bendeciste, chivas hermanas. También, la buena agradecer también al hermano Alberto Zavala, gente de Boquerón, Dios nos bendeciste también. Y la familia. Gracias, hermanitas, que nos están apoyando acá, ¿verdad? También, quiero agradecer al hermano Pedro y Pilate siempre, desde hace un año, estos tiempos, ¿verdad? Hace unos 2, 3 meses adelante, llevamos preparado a las hermanas y hermanitos en Estados Unidos. Y hasta hoy tiempo, y es por eso, la hermana, la hermana Pedro y su esposa acá están presentes. Dios nos bendeciste, hermana, toda la familia. También Dios nos bendeciste, el predicador, hermano Miguel, que va a bendecir en la noche. Ya está presente también a los hermanos, los miembros de la comunidad de San Antonio. Y los colombianos, Dios nos bendeciste también, hermanas y hermanos, por apoyar a la familia. La hermana Briliana, ¿verdad? Ellos están agradecidos, de verdad, porque si no hubieran venido el hermano de Boquerón, el hermano Pedro, el hermano de Coyadas, los hermanitos van a estar tristes, y la hermanita, ¿verdad? Solo 3 familias están acá con nosotros, ¿verdad? Si no hubiera la presencia de cada uno de ustedes, hermanos, de verdad, ellos van a poner tristes, que también la hermana, que están en Estados Unidos, pero aquí están en su presencia de cada uno, pues ellos también están agradecidos con ustedes, hermanas y hermanos. Dios nos bendeciste al grupo de renoción de esta comunidad, ¿verdad? Yo sé que estamos muy poquitos, pero aquí estamos, estamos tratando de estos servicios con el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, gracias a todos, todos los que están presentes, todos los que estuvieron arreglando flores también, trabajamos desde ayer, todo el día, hoy también la hermana Ana, Dios lo va a decir, también nos están apoyando a la hermana Briliana, ¿verdad? Pues, así es, hermanos, Dios, así lo quiere, nos apoyemos unos a los dos, ¿verdad? Sí, hermanos, sí, así es, hermanos, porque un día vamos a hacer nuestra actividad a nosotros, si no apoyamos, también nos quedamos solos, ¿verdad? Entonces, Dios también dice que tenemos que apoyar unos a los dos, hermanos. Entonces, Dios nos bendeciste a cada uno, mis hermanos, entonces, estas son las palabras que la hermana Briliana, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Me dijo que les hiciera. Aquí están, hermana Briliana, yo sé que por medio de este video, era que la vamos a hablar de escuchar, y, ojalá, los haces en Madrid, lo que, si muchos le damos a tiempo en Chichatete, cuando se pasó una la una, se han ido a mi hijo, mi hijo, mi papá, pues se han ido a mi hijo, mi hermano Juan Aguilar, pues, gracias a todos los que se invitó a este servicio, que yo sé que lo puedo, uno, dos, tres, nada más, hermanos, pero, Chacapún, con todo el corazón que coge en esta actividad. Entonces, Dios nos bendecir, hermanos, ojalá que nunca la me estancan en grupo, a veces han tenido pocantres y con la familia, y con Alicia también, su gente aquí, decidir, entonces, Dios nos bendecir, también a Freddy Díaz, y yo no bendeciste por un zamán o no sé, y yo callar, verdad, pues yo no bendeciste también. Entonces, cari, las palabras del hermano de Diana, y Diana, chiqui más palabras, a quien vi solamente, mon animad chavé, con un viejo tiempo, a chavir, verdad, nada zamán, pues sacanó, a ser corajón y Dios en Estados Unidos, yo sé que está con misa, yo sé que está con servicio, que acá no, verdad, que a fe y comí, los hermanos y hermanos, salió por la renovación, si con un hijo no estaría a tiempo, si quiero un orca y orca y Dios, verdad. Entonces, cari, no tuve Dios, porque si la hay acá, había un tiempo, y acá no están, solo la una y cada zamán, económico, verdad, y Dios de mi lado, pues sacanó, sacanó, a pezco, vi, verdad, y acá en mi chavé, la tigón animal, que le mandé a mi chavé, Dios sabe, y Dios toquí que en la familia, en nuestra obra, Dios toquí que en la familia, y con pacachón lo que sí, verdad, porque no, y en la que sí, en el tratamiento de alma, pero, pero sí, Dios, se aplica, a pez, y a tu la saca adelante, los ánimos, mi hermana Beliana, ánimo, hermanito, Freddy, allá en el estado, venido también, también, nos ánimo, a los hermanitos, que están en el ministerio, todos hermanitos, ánimo también, y en el ministerio, no sé qué, cuando hacemos el bien, alguien no le dice, cuando hacemos el mal, tampoco no le gusta, a los hermanos y hermanas, pero Dios que nos quiere, Dios nos ama, entonces, esto les diga a los hermanos, que están acá, presente, ánimo, Dios, nos quiere a todos, entonces, ánimo a cada uno, la familia, les van a brillar, ánimo, mucha paciencia, la hermana Terence, que era, que era, que era, que era, que era, que era, mucha paciencia, que, Mati, ocho, rey, ahora nos cuenta, que, hermana Nicolás, también, que es, adiós, mamá, la hermana, abreviana, Mati, ocho, rey, el presidente, siempre van a apoyar, que habita más, que salida, amor y Dios, que a cada uno, verdad, la van a apoyar, sí, porque si no, se da la mamá, un lado, suelo, un lado, entonces, tampoco Dios, no ha acogido, que apoya Dios, como reunido, apoyando a la familia, que también, que hacha, león, chicos, y que es familia, y es por eso, que estamos unidos. Amén, hermanos. hermanos, con cenas para todos, Jadí, de hecho, que es hermano, de Diana, nadie, nadie, se va a cenar, hay una cena, para todos, y les invitamos, también, Dios, los invito, que nos acompañe, a los seis, de la tarde, del segundo servicio, que es acción de gracia, del ministerio, verdad, porque Fredel Díaz, estaba en el ministerio, pero aún no lo ha, no lo ha olvidado, el ministerio que ha dejado acá, y por eso, se está apoyando, entonces, que nos apoyen, yo me siento, muy feliz, agradecido, con Dios, y con ustedes, que están acá, nos está apoyando, entonces, ojalá, que nadie se va a hacer, nos apoye, a los seis, para las diez de la noche, a la noche, ahí terminamos, cerrar el segundo servicio, entonces, dejo el tiempo, un canto, uno o dos cantos, para, el ministerio, y después, la oración final, lo va a hacer, mi comadre, mi mamá, después, de los dos cantos, oración final, a mi comadre, mi mamá, dejo el tiempo, al ministerio, dejo el tiempo, dejo el segundos, dejo el tiempo, y luego, y luego, llén, , ¡Gracias! 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 ¿Quién vive? ¡Sí! Bien, hermanos. La cantamos con el canto para el Señor, estás sentiendo a los divinos. Envive a su nombre. Nos ponemos de rodilla para realizar la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, en este momento, Padre, Amatuchir y Chabé, Señor, por esta actividad, por esta acción de gracias, que se vuelve a ofrecer a su presencia, Señor. Amatuchir y Chabé, Señor, por esta actividad, por esta acción de gracias, que se vuelve a ofrecer a su presencia, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, por esta actividad, 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 el señor el señor el señor el señor cuando se está en su sociedad cuídalo el señor que en su lugar el señor cuéntanos el señor el señor el señor el señor el señor el señor no es tan solos es que no es tan solos además que siempre en este momento en su vida en su vida en su vida en su vida cuida a los padres cuida a los hijos cuida a los espíritus en su vida 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 Padre nuestro que estás en el cielo santificado seas tu nombre venga nosotros a tu reino y haga ser en su voluntad en la tierra como en el cielo para nosotros y compañeros en cada día perdón a nuestra fe como también nosotros donamos a los que nos ofrecen no nos dejes caer en esta tierra y líbranos del mal Dios te salve a María que es la heredera de la tierra que nos da contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien Santa María, Madre de Dios suerte a nuestros pecadores ahora es la hora de nuestra bendición Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias. 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 No podemos ser tu presencia y no podemos dar una cosita muy material, Señor, pero a través de tus hijos, Señor, ahí está tu presencia, Padre. Le damos gracias, pues, Padre. Le damos gracias, Hijo, que multiplica todas estas bendiciones, Señor. Le damos gracias, Señor. Alabado en tu nombre, Señor. En el nombre de Dios, en el instamento de alabar. En el instamento de alabar. En el nombre del Padre, Hijo, que multiplica todas estas bendiciones. Dios, quizá no bendecirá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.